El programa de salud visual se lanzó el 24 de abril, el Consejo de Ministros en la zona de La Teja, Club Progreso, y se comenzó allí en el universo de todos los alumnos de 5 años, en las escuelas Aprender y los Jardines Aprender. Al día de hoy ya llevamos 20 escuelas realizadas en lo que es Montevideo Este y pasaremos, al finalizar Montevideo Este, pasaremos a Montevideo Centro. Luego a Montevideo Este y a Canelones. ¿Por qué empezamos por los Montevideo? Porque es la zona de mayor densidad de población y es la zona donde tenemos más escuelas Aprender y más jardines Aprender. O sea, tenemos 278 entre escuelas y jardines Aprender a nivel país y en estas zonas es donde tenemos más cantidad. Ya podemos decir que a un mes y medio ya se revisaron cerca de 800 alumnos y ya tenemos entregados 54 pares de lentes. El hecho de que un niño tenga el par de lentes que le está solucionando su situación en menos de un mes y medio, nos parece que es una respuesta importante para lo que nosotros pedíamos como seguimiento y como monitoreo de las dificultades que puede presentar un alumno. Nosotros estaríamos terminando 2017 lo que nos propusimos en el programa. Comenzamos en abril, terminamos en noviembre. El objetivo uno es llegar a todos los alumnos de todas las escuelas Aprender y los jardines Aprender. Estaríamos hablando de una cifra de 10.500 niños de 5 años. Este universo, que es la tercera parte del universo de los niños de 5 años, es el universo más vulnerable, el universo de los niños que están en los lugares de contextos socioculturales, económicos, más vulnerables.